Y agüita cristalina y es lo que quiero Fuente de alambra mora pa' mirar adentro Y hogueras de cariño sin posesión Que semos indigentes de mi amor Una lladera fina, cobradorado Levanta en la mañana, animura Su cara de las calles y de los montones Fuego y metal caliente de mi canción Corazón en lleno, bolsillo vacío